Hola, aquí estoy de nuevo. Para los que no me conocéis todavía, me llamo Sergis. Me dedico desde hace muchos años al tema de la acuarela y hoy estoy aquí para presentar una nueva caja de acuarelas muy popular debido a que la utilizan muchos pintores de prestigio a nivel internacional y esta caja es una Craig Young, el fabricante es inglés y se hace bajo pedido. Hoy día 23 de octubre la he recibido por correo ordinario. Aquí la tenemos, vemos que es bastante rudimentaria pero suficiente para lo que se trata. Tanto el remite como la dirección están hechos a mano, los únicos signos de mecanizado son las etiquetas que le han puesto los servicios de correos tanto de Inglaterra como de España y esto es indicio a mi juicio positivo porque dicha paleta se anuncia como confeccionada totalmente a mano. Bueno, totalmente no creo, pero bueno, fundamentalmente su montaje y eso se hace de forma bastante artesanal. sana, bastante manual. Bueno, pues ya todo está en orden y a continuación vamos a proceder a su desabalado o como se estila ahora en términos de YouTube o de Internet, pues vamos a proceder a su unboxing. Vamos allá. Y aquí tenemos ya la caja. Como decíamos antes, pues bueno, bastante rústica, digamos, por decir algo. Vemos que todo está hecho a mano. Bien, procedemos a cortar el precinto y esto parece una factura. Ah, pero no, no es una factura. Es simplemente una serie de recomendaciones donde nos dicen que no se debe usar con acrílicos porque no se pueden quitar. En segundo lugar, que algunos colores como el azul prusia y el carmín de alizarina pueden teñir la paleta, pero que se puede limpiar con energía diluida o un limpiador de estos de tipo borrador mágico. En tercer lugar, se recomienda envolver la caja en un paño. Como alternativa, ofrecemos una bolsa impermeable revestida de tartán. Cuatro, no mantener los colores húmedos utilizando una esponja o un trapo mojado dentro de la caja. Recomiendo utilizar un spray de agua para humedecer la pintura justo antes de su uso, que es lo que solemos hacer habitualmente. Cinco, muchos artistas profesionales han estado utilizando esta caja durante muchos años sin problemas. Lo firma Craig Young. Aquí tenemos el papel este correspondiente. Bueno, y ya vamos a desenvolver la caja propiamente dicha. Quitamosla de una primera envoltura y a continuación pues otra segunda envoltura que ya esta vez de papel de seda y ya accedemos definitivamente a lo que es la caja. Tiene buena presencia. Yo he elegido el color negro. Vemos que en una de las paletas laterales tiene una placa grabada donde dice literalmente caja de pintura fabricada por Craig Young y el número 2104. Abrimos y vemos ya el compartimento para alojar las pinturas. Y examinando el interior pues podemos ver los 16 departamentos que tiene para las acuarelas que creo que son más que suficientes en una caja de este tipo. Tiene un peso bastante adecuado que sienta muy bien en la mano. La bandeja es extraíble para su limpieza, cosa que yo habitualmente no suelo hacer. Lo haré a lo mejor una vez al año o si se tercia. En cuanto al peso pues utilizaremos una báscula de precisión de cocina. Ponemos la acero, ponemos la caja y vemos que se estabiliza en 384 gramos. Otro aspecto a tener en cuenta es que necesitamos unos apoyos para las esquinas porque si no, con la anilla que tiene en el centro, pues no se estabiliza sobre la mesa esta caja. Entonces, bien, y menos si la abrimos. Así vemos que no, eso. Y abierta no. Sería una sensación pues bastante desagradable tenerla sobre la mesa y pues con la acción del pincel se tambalearía por todos los sitios. Solución, pues ponerle unos apoyos de silicona en las esquinas y cosa que voy a hacer inmediatamente. Ya estoy de vuelta del chino. He encontrado estas lágrimas pequeñitas que ya veo que no valen a simple vista. Ya se ve que no, no, no valen. Son demasiado estrechas. Y estas otras que son igual pues un poco más grandes de la cuenta, pero que vamos, que van a cumplir perfectamente su cometido. Entonces, limpiamos las esquinas donde van a ir las lágrimas porque ya está un poco manoseada la caja y a continuación pues vamos poniendo las las lágrimas como desean. No sé lo que durarán, pero bueno, es un pack de estas, vale como un euro, ¿no? Exactamente. O sea que sí. Bueno, ya una vez puestas, bien fijadas, pues vemos que la paleta ya no ni se mueve, ¿eh? Una vez colocada. Incluso abierta, imaginémonos el trabajo normal del pincel, ¿eh? Pues tampoco nos mueve. Para terminar, y a modo de resumen, pues podemos decir que el diseño de la paleta es muy bueno. Tiene el encanto de ser una fabricación artesanal, muy manual. Después, el hecho de que tenga la bandeja extraíble, pues es un punto a su favor. La capacidad es bastante buena y, como decía, es muy adecuada para interiores, ¿eh? Para interiores. Vemos que tiene estas dos bandejas pequeñas, para pequeñas mezclas, y estas otras necesitamos más cantidad, ¿eh? Yo creo que es apta, como decía, para interiores y para formatos pequeños, incluso medianos. Y, por supuesto, para trabajar con ella en el exterior. Y un punto muy importante que tiene esta paleta es que está construida enteramente en latón, latón esmaltado. Con lo cual, si por un accidente se produce una raya o una, en fin, una pérdida de esmalte, tenemos la seguridad de que no se va a oxidar. Y no va, por lo tanto, a seguir progresando ese óxido y descascarillando y haciendo que se pierda el esmalte. Esto también se podía conseguir, pues, si esta misma paleta estuviese construida en plástico, evidentemente. Pero, bueno, no es el caso. Es una pequeña joyita y es, bueno, pues, un capricho. Esto, en cuanto a la parte positiva, yo creo que, en fin, es bastante... Pero, por supuesto, también tiene su parte negativa, al menos a mi juicio, la más... Una de ellas es el plazo de entrega. No sé si lo he comentado antes, pero me ha costado casi dos años. Yo la he pedido en diciembre de 2018 y me ha llegado, pues, el día 23... Hoy la he tenido, el día 23 de octubre de 2020. O sea, prácticamente dos años, cuando el plazo inicial ofrecido para su entrega era de un año. Después, a mediados de este verano, ya visité la página de estos señores y al plazo que daban a los nuevos solicitantes, pues, era de año y medio. Bueno, ese es el caso. Esa es la primera pega. Y la segunda, y para mí quizás más importante, es que el precio, pues, es casi un disparate. Es casi un disparate. No digo que no esté justificado en cuanto a su elaboración, pues, bueno, no voy a entrar en ese detalle. Quizás se vea, además, se nota la irregularidad después de un trabajo hecho muy manual. Vemos que estas líneas no son perfectamente rectas. En fin, yo supongo que esto sí requiere un trabajo muy laborioso. Muy laborioso. Pero bueno, eso no quita para que el precio siga siendo excesivo, sobre todo cuando hay alternativas en el mercado muchísimo más baratas e igual de eficaces. Bien, el precio, por supuesto, para el que lo quiera saber, han sido en el momento del encargo, pues, 50 dólares de americanos en depósito y después a la entrega, antes de enviarlo, que te piden confirmación de tu dirección, etc., pues, tienes que enviarles el resto del dinero antes del envío. Y que han sido, en este caso, 380 dólares, es decir, un total de 430 dólares, que al cambio actual, pues, se ponen unos 361 euros. Y ya digo, en mi caso, pues, esto es un disparate, pero bueno, es una pequeña debilidad que tengo y que, bueno, aunque no sé si me la puedo permitir o no, pero ya está, ya está hecho. Pero vamos, si tenemos un poco de sentido común, no nos la compraríamos, ¿eh? Y lo que, otra cosa que me extraña es que, bueno, es una paleta, una caja muy popular y me extraña que no, no, todavía no hayan salido réplicas, o por lo menos yo no conozco réplicas, pues, eso, de China, de, vamos, procedentes de oriente, que lo hacen y lo suelen hacer cada vez mejor. Pues no, no hay réplicas, ¿eh? Ni materiales alternativos, ni nada. Y bien, y por mi parte, yo creo que está todo dicho, quizás quede algún detalle, pero vamos, esto es más sencillo, es tan sencillo como el mecanismo de un chupete, o sea, tampoco podemos sacarle aquí muchas historias, ¿eh? Y eso es todo por hoy. Entonces, bueno, pues agradecer que hayáis prestado atención, hasta, ya hayáis aguantado hasta el final este vídeo, espero que no se haya hecho excesivamente pesado, y bueno, pues espero que nos veamos en otra ocasión, pues con otro motivo, no creo que con otra caja, porque de momento no tengo ninguna a la vista, o sea que algún día os enseñaré todas las que tengo, que son unas cuantas, ¿eh? Y bueno, lo dicho, me despido de vosotros, dándoos las gracias por vuestra atención, venga, hasta otra, un saludo. Gracias.